Y se viene, chicos. Hoy venimos a este maravilloso mundo desconocido, el cual es 2B2R. No sé de dónde viene 2B2R, en plan, no sé el significado. ¿Qué es esto? Ah, vale, ya está. Se viene. ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno. Barra Login. ¿Cómo que Login? A ver, a ver, a ver. Escúchame. ¿Cómo que Login? ¿Te me han quitado la cuenta o qué? Voy a intentar hablar con el dueño. Oye, chicos, me parece una falta de respeto ya. Que no puedo entrar nunca. Es que nunca puedo entrar con mi cuenta. Yo estoy seguro de que más de uno de vosotros alguna vez se ha hecho pasar por mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto lo sé? Estoy muy sinvergüenza, más de uno, y os hacéis pasar por mí o entráis con mi cuenta o con lo que sea. Luego me llega gente y me dice, oye, Samu, ¿has sido tú el que ha hackeado este servidor? ¿Qué me estás contando, amigo? Si yo no he entrado a tu servidor en la vida, ¿qué me estás contando? Ahora es que entras porque este servidor no está tan destrozado y quiero ver cómo es, ¿eh? Quiero ver cómo es un servidor anárquico en sus inicios. Porque la verdad es que eso mola, ¿eh? Ver el spawn así limpito, verlo todo perfecto. Bueno, si me deja claro. Tu builder, tu runners. Ojito, ¿eh? Está bien. Vale, pues entro con otra cuenta. Chicos, tengo que entrar con otra cuenta. Voy a entrar con la cuenta de Te Destruyo Pau. Y bueno, es parte que igual lo he dicho demasiado pronto, porque igual entra alguien antes que yo. Espero que no. Me da algo, ¿eh? Vale, entramos. Se viene. Mira. Mira como no tenga mi cuenta ya, ¿eh? Me da algo. Vale, register. Register y tapamos, tapamos, tapamos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, aquí ya hay pvp, no, pero bueno. A ver, a ver. ¡Ojo, chicos! Esto es lo que os decía. Un servidor anárquico que empiezas así. Empiezas con todo. Bueno, bueno, la gente que hay, ¿no? O sea, un servidor anárquico, chicos, no premium, que desde cero está así. No sé, no sé vosotros, pero mola que te cagas, ¿eh? Acéptate p para que te dé kit pvp para que no te maten. ¡Ojito! Aquí habrá fly o algo de eso. No tiene pinta, ¿no? Ahora. No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta, ¿no? Vale, pues espérate. Tranquilos, 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 tranquilos. Vale. Se viene TP-YES, jugador MK. Bueno, bueno. ¡Defiéndeme, desgraciado! ¡Defiéndeme de estos cabrones! ¡Dale! Barfa 2.0. ¡Ojo! ¡Los diamantes! Se viene, ¿eh? Se viene. Espérate que viene aquí todo el mundo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Para atrás! ¡Para atrás, ratones! ¡Eh! ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Que te parto la cara, tonto. Te parto la cara, bobo. Ni se te ocurra cogerlo, ¿eh? Hay gente volando en barca. ¡Chris Grink! ¡Ojo! Que tenemos aquí a Chris Grink. A Farfa. Tenemos aquí a todo el mundo. Y a Rafiel. A Rafiel. Voy a matar a Rafiel. A por Rafiel tengo que ir loco. A Rafiel. A chupar la rata. A chupar la rata. A ver, chicos. Nuevo servidor. La verdad es que mola, ¿eh? Mola empezar en un servidor así, desde cero. Y lo que pasa es que, claro. Pensad que hay mucho lag porque hay mucha gente. ¡Ojo! Hay gente con el ping negativo. ¿Cómo es eso? En plan, ¿cómo puedes tener el ping negativo? A ver, por favor. Venga, oye. Toma por bulo, crack. Esto es horrible, loco. Me activo el claura, ¿eh? Me activo el claura y los pongo finos. Nos vamos, nos vamos. Madre mía, qué mal va esto, ¿no? O sea, de tanta gente jugando. O sea, me están cayendo guantazos y estoy lejísimos. ¡Pum! Ahora sí que sí, por favor. Me quiero escapar. Quiero hacerme un barco. Y me voy muy lejos. Bueno, el tema del lag de momento está horrible, ¿eh? Oye, pero si es que no me puedo mover, loco. Se viene, ¿eh? El barquito épico. ¿Por qué no me deja colocar el barco? ¿Y este hijoputa cómo lo ha hecho? ¿Hola? Eh, por favor, el barco. ¿Por qué no me deja? A ver, vamos a preguntarle a mi querido amigo Noah. Noah, no. No. Ja, ja. Máquina, ¿te deja colocar el barco o no? Ah, es en el agua. Ah, amigo. Ojo, nos vamos los tres, ¿eh? Vale, nos vamos. ¡Ojo! ¿Qué se llama? Vamos a activarnos esto. A ver. Hay que activarse el Boat Fly. ¿Dónde está el Boat Fly? No tengo ni idea, loco. Eh, aquí está. Boat Fly. Lo voy a activar con la B de Boat Fly. Eh, vale. Vamos a ver. ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué pasa? Ja, ja. ¿Ahora qué ha pasado? A ver, espérate. Vamos a probar con el Salt Hack, ¿vale? Que el Salt Hack también está bastante, bastante chévere. Y si ahora nos subimos con el caballero este, ¿eh? El Boat Fly este es una mierda. Si jugáis 2B2T, L2X9, 2B2R, lo que sea, no os fiéis de las cosas que pasan por el chat. Eh, nuevo hack de no sé qué, no sé cuánto, lo han conseguido gratis en no sé dónde. Tenéis cuidado. Porque, por ejemplo, hace poco se hizo famoso una cosa, que es básicamente un tío que se dedica a conseguir gratis los hacks de pago. Entonces, ¿el tío qué hace? Lo piratea, saca su versión en forma gratis, diciendo que es la normal, y le pone dentro del programa un backdoor. Un backdoor que es, pues como un... una entrada. Un backdoor es una entrada trasera, para poder así conseguir cosas vuestras. Normalmente suele ser, cuando es en 2B2T, para conseguir coordenadas vuestras. Pero, puede ir más allá y meteros un Keylogger, o meteros un Troyano, o lo que sea. Y os meten, vamos, todo tipo de virus. Por virus os meten hasta... hasta el COVID os meten. Eh, ¿qué versión es? 1.12.2, la IP está en la descripción. Tengo la espada de la Papulince. Y estoy, todo el rato, aceptando al Trolling este. Trolling, estamos ya por aquí, crack. Tiene totems y todo este man. A ver, ¿qué tienes para mí? Que, que me ofertas. Me encanta ir sin casco, tío, porque la interrogación es... Samu, te he ido hace un año, te quiero. Yo también te quiero Zetalinks. Ojo, chicos. Eh, Trolling, no se anda con tonterías, eh. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos varios kits. Vamos a ver qué hace cada kit, o qué tiene cada kit. Tenemos, lo primero, el hormigón pasamu. Ok. Hormigón pasamu. Este tío es andaluz. Vale, este, ojo... Eso sí, todo usado, eh. No me lo podía dar sin usar todo. No, no. Tiene que ser usado. Pero bueno. Oye, tío, ¿qué es esta mierda? ¿Protección 2? ¿Qué mierda es esta, loco? A ver, te quiero decir que muchas gracias. Pero yo pensaba que aquí la gente tenía cosas chetas. El poderoso. Bueno, este está bien, el pico está bien. Pero la filosa ahí es Sarnes 3. ¿Qué mierda es esto? Bueno, vale. Me sirve, como diría Messi. ¿Otra vez? Pero todo con protección 2. A ver, amigo. Trolling, no. No, no. No dupees este tipo de cosas. Esto es mierda. ¿Cómo vas a dupear esto, loco? Pa, Samu, Owo, Totems. Bueno, esto sí me gusta, eh. Vale. A ver, de momento me han robado todo. El Z-Linx este me ha robado. Pongo fino, crack. Te pongo fino, crack. ¿Tú lo ponemos fino o qué? Autototem. Autotrap. Hostia. Hostia. Hostia, hostia. No, a ese no, a ese no. A ese no. No, 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 no. Ese es amigo. No, hack. No, a por ese no. Ese hombre es amigo. Ese no. Espérate. Máquina, aléjate. No quiero hacerte daño. Vamos a por esta rata sucia. Vamos a por esta rata sucia, loco. A ver, no. Quítate, quítate, quítate. Apártate. Apártate que te pongo finísimo, crack. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Hostia. Hostia, esto está rotísimo. Vamos. Lo pongo fino, eh, al link. Aparta, aparta. Bueno, es que le voy a encerrar a este pavo. Mira, mira, ahí está. Vale, voy a pillar. Voy a pillar unos crystals. Y me voy al spawn a hacer PvP crystal, eh. 100%. Vale, ya está. Me voy de esta zona y me voy al spawn. Me voy a cargar a todo el mundo. Ya está. No, 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 no. Voy al spawn. Creo que hay barra spawn, ¿no? O si no tengo que hacer barra kill y buscar un DHS por ahí. Creo que hay barra spawn. Creo que sí. Si hay barra home y hay todo. Imagino que habrá... Barra spawn. Bueno. O barra disconnect. Y por cierto, F server porque creo que se ha caído. Así que vamos a dejarlo. No, no, no. Gracias por ver el video.